Nosotros ya estamos ya bastantemente cansados de que no nos atiende la municipalidad. Nos trata como ciudadanos, de cuarta nos está tratando. La iluminación, el 40% está funcionando en toda la tablada. Las plazas son un desastre. No hay gas, no tenemos gas en dos manzanas. Hay un pasaje que no tiene cloacas. ¿Sea dónde hacen los pozos absorbentes? En las veredas. No podemos conseguir que le hagan un pasaje de 50 metros a una cloaca. No tienen pavimento. Las paradas de los colectivos están mal puestas. No tenemos seguridad. La vergüenza más grande, no tenemos a tránsito a una cuadra. Y los chicos de la escuela salen. Nunca estuvo un policía de tránsito. Toda la vida que nosotros le agradecemos a la comisaría segunda. Ellos mandan policía y todo. Esto ya no da más. En la plaza hay unos juegos que son de chapa. En el 1970 se prohibió usar su juego de chapa, dinero de madera o de plástico. No podemos conseguir que vengan los saquen y los tiran. Los chicos se lastiman ahí. Eso es lo que pasa. Ya estamos cansados. No damos más. ¿Cuánto tiempo llevan con la manifestación? O por lo menos haciendo o dando a conocer estos reclamos. Y bueno, porque nos ha estado viendo que la única forma para que vean si nos lo dan un poco de importancia y llegando a estos motivos, vamos a cortar. Si no lo vemos, que no tenemos repuesto, vamos a seguir cortando. Y cada vez vamos a hacer más corto en distintos lados. Porque la única forma es que nos dan un reclamo. Ahora les digo, ¿no? Así como nosotros los tratan, los discriminan, nosotros también nos vamos a discriminar con los votos. Así que tengan cuidadito, ¿no? Que vienen las elecciones, les digo clarito. Les digo clarito eso. Les digo clarito eso. Gracias por ver el video